Si esto lo está escuchando alrededor de mil personas o dos mil que estén viendo este vídeo Recuerda dejar tu like porque últimamente estoy subiendo todas las inversiones a Gamestres Así que si queréis que las siga subiendo al canal de YouTube Demuéstramelo con un like, ¿vale? Sí, sí, si está escuchando mil personas, pues que mil personas dejen su like ¿Por qué? Porque así me ayuda a seguir creciendo y a seguir subiendo vídeos a este canal de YouTube Tan bonito que os ayuda a ganar monedas Dicho esto, vamos con el vídeo Las monedas más baratas y fiables de todo el mercado las encontramos en IGVAU Recordad que con mi código ST obtendréis un 6% de descuento en vuestras próximas y futuras compras 100% seguro, entrega en 15 minutos y garantía de reembolso por si no te llegan las monedas ¿A qué esperas? Y compra ya con el código ST Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo más a mi canal En el día de hoy os voy a traer una inversión para este miércoles con las marquesinas de la Champions ¿Vale? Recordad, cada semana están pidiendo más valoración, están pidiendo más cartas únicas Y al fin y al cabo va a haber un día en el cual estas cartas se pongan a 2000 monedas No sé si va a ser mañana, no va a ser si va a ser pasado o el día que estéis viendo este vídeo ¿Vale? Pero seguramente este vídeo lo estéis viendo publicado el martes Así que mañana tendremos que tener estas marquesinas de la Champions Vamos al canal directamente y lo que tenéis que hacer simplemente es fichar ¿Vale? Cartas, por ejemplo Antes de todo, os voy a recomendar una cosa que tengo por aquí apuntada ¿Vale? Ok, los partidos de las marquesinas de la Champions seguramente sea el Real Madrid contra el Chelsea Y el PSG contra el Manchester City ¿Vale? Entonces, de estos dos partidos, por ejemplo, nos vamos aquí de primera ¿Vale? Vamos a la Liga Santander, vamos al Real Madrid Y vamos a buscar jugadores, por ejemplo, únicos, oro único, vamos aquí Y miramos ¿Vale? Aquí estamos Todos los jugadores únicos ahora mismo están a descarte Lo suyo sería fichar delantero centro, defensa o medio centro ¿Vale? Si queréis ficharos para esta semana, perfecto Si sale el miércoles las marquesinas de la Champions seguramente estas cartas suban También dependiendo del sobre que vayan a dar ¿Vale? Si dan un sobre bueno, pues las cartas subirán más Y si dan un sobre malo, pues las cartas subirán menos Esto siempre que fichéis a descarte no vais a tener ningún tipo de problema ¿Vale? Y bueno, el Real Madrid pues se enfrenta contra el Chelsea El cual simplemente tendréis que ir al Chelsea ¿Vale? Buscáis por aquí y miráis también cartas únicas Podéis fichar tanto delantero, esto es muy interesante Esto es una posición fija en la propia anilación ¿Vale? Y bueno, este es el primero ¿Vale? El segundo ¿Vale? Es el PSG contra el Manchester City ¿Vale? Entonces en este caso nos iríamos al PSG Y buscaríamos cartas más de lo mismo Por ejemplo podéis fichar a medio centro campista Tanto español, argentino, brasileño que tenemos por aquí a Rafinha Y como queráis ¿Vale? Depende del precio al que esté Si por ejemplo ahora mismo están a mil monedas Pues intenta llevarse las 700, 750 Ya os digo, estas cartas siempre están por 800, 850 Así que si la ficha es 750 No vas a tener ningún tipo de riesgo ¿Vale? Y como último partido Como os he dicho que es el PSG Pues se enfrenta al Manchester City Pues vamos por aquí Buscamos directamente Manchester City Y vemos que todas las cartas únicas del Manchester City Actualmente están por 1200 a 1100 monedas Lo cual esto hace que sea un poco más complicado Al llevarse las cartas Así que yo os recomiendo que directamente os fichéis cartas comunes Si veis que están baratas Y si no directamente ni os las juguéis ¿Vale? Entonces las del Manchester City Están a descarte total el portero este Así que si quieres ficha este portero a descarte Ya os digo que lo más probable y lo mejor Para invertir de cara a estos Son defensas centrales, medio centrocampista y delantero Que son las posiciones que más suben en estos SMC ¿Vale? Y bueno, ahora como última cosa Para meter ya en la... O sea, meterlo ya en el vídeo Porque esto es como una especie de inversión Que vais a tener que hacer sí o sí ¿Vale? Que vais a tener que hacer sí o sí Son las cartas únicas de la UCL Ya sabéis que últimamente están pidiendo bastante No es que estén subiendo tanto, tanto, tanto Pero actualmente están todas por cerca de 850 Si no me equivoco, un poquito menos ¿Vale? Bueno, están más baratas Ok Vamos a tener dos puntos diferentes Los cuales tenemos que hacer ¿Vale? El primer punto Estamos hablando de que si fichas cartas de ligas buenas Al fin y al cabo te van a subir a 1300 mínimo Pero si fichas cartas de ligas malas Probablemente se te queden en mil monedas tancadas Porque no se utilizan tanto O no se requieren en esto ¿Vale? Viendo la posibilidad de que están ¿Vale? O sea, hemos visto Real Madrid contra el Chelsea Y el PSG contra el Manchester City Estaba hablando de que si sale uno de esos dos partidos En esta propia semana Tendríamos sí o sí Cartas únicas de la UCL de la Premier Como requisito O que se utilicen más O que suban más Porque date cuenta que si tú tienes que completar Una plantilla Y dices Pues bueno, lo voy a hacer con la Premier Por fin y al cabo Va a tener que hacer link con un jugador de la Premier Porque creo que pedían 95 de química O algo así Algo bastante exagerado ¿Vale? Entonces La Premier ¿Vale? Estamos viendo que todas las cartas de la Premier Actualmente están por 1200 monedas ¿Vale? Bueno, 1200 Mil monedas Podríamos decir Casi 1100 ¿Vale? Estas cartas por 800 monedas Siendo de la Premier No es mala opción Pero hay que tener en cuenta también Que estoy diciendo Que esto puede ser un riesgo ¿Vale? Entonces si quieres fichar por 800 Y cuando salga esta marquesina Se te ponen Bueno La otra vez Las dos veces que salieron estos ¿Vale? Los dos partidos de marquesina Que estuve revisando de la Champions De las dos semanas pasadas o anteriores ¿Vale? Subieron a 2000 monedas A 2000 monedas De lo cual también es bastante sorprendente Es decir Oye Pues tenemos aquí Dos partidos que se van a disputar En el cual si salen estos dos Que es el Chelsea y el Manchester City Que son diferentes partidos Que se enfrentan Uno contra el Real Madrid Y otro contra el PSG Pues podemos estar hablando De que estas cartas Se te pueden poner En los precios de 2000 monedas ¿Vale? No es que sea seguro Porque esto es una predicción Pero las semanas pasadas Que tuvimos marquesina de la Champions Se pusieron a 2000 Entonces es un buen indicio Es decir Oye Vamos a invertir antes En las marquesinas O sea En las cartas UCL De la Premier Que por ejemplo De la Liga Santander Y pues las de la Liga 1 ¿Vale? O sea la Liga Francesa Ya como queráis ¿Vale? Esto ya es diferentes puntos de vista O como lo queráis ver Pero yo os doy mi recomendación Actualmente hemos visto Que las de la Premier Estaban por 1100 monedas ¿Vale? Ahora vamos a ver Como están Las de la Liga Española ¿Vale? Las de la Liga Española Están muchísimo más baratas Se pueden fichar Sin ningún tipo de problema Por descarte total Y ahora por ejemplo En los de la Liga 1 Por aquí Encontramos que también Están a descarte Y mi Liga no es mala opción Medio 81 Porque siempre suelen pedir Bastante en media ¿Vale? En estos En estos SBC O sea suelen pedir 79, 80, 81 Así que este viene bastante bien Entonces Si queréis fichar cartas También de esta Liga Ya os digo Si son de Liga Buenas 750, 800 como mucho Siendo de la Premier Y hemos sabido Que han subido bastante de precios Pues 800 de la Premier Y las demás Tanto de la Liga 1 Como de la Liga Española Que sea a 750 monedas ¿Vale? Y así no vamos a tener Ningún tipo de riesgo Dicho esto Y explicado Y tan fácil ¿Vale? Os está diciendo Los partidos Que podrían salir Esta semana Y no solo eso Sino Que también Hemos estado hablando De los propios O sea de las propias cartas Que pueden pedir Como requisito ¿Vale? De últimas ¿Pueden pedir cartas comunes? También pueden pedirlas Pero Creo que no están subiendo mucho Tampoco la he investigado Porque como lo estamos basando En invertir las cartas únicas De la UCL Pues tampoco me vas a admirar Mucho las de esta Liga ¿Vale? Entonces Para ser sincero Es mejor que invirtáis En la única de la UCL Que las tengo más vistas Las tengo más ojeadas Y más recientes De todas las inversiones Que hemos estado haciendo Pues es mejor Que fichéis las cartas Ahora si Quieres fichar comunes Que sean 600 monedas Como mucho O 650 ¿Vale? Da igual la liga que sea Pero si queréis ficharla Que sean por ese precio Dicho esto gente Espero que os haya gustado este vídeo Un vídeo muy sencillo Muy rápido En el cual se subirá seguramente El martes ¿Vale? Se subirá el martes Y el miércoles Tendréis marquesinas normales Así que si me estáis escuchando Estad atentos Porque mañana También tenéis inversiones Con las marquesinas normales Que las tendréis el jueves Dicho esto Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En la próxima Y en próximos vídeos ¡Chao!